Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? A ver, toca en vivo. No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Ok, estoy aquí en South Central con el Taco Grande, aquí con el viejo joven de Jesús. En este año, precisamente, cumplimos 30 años. ¿30 años? 30 años, sí. Casi mi edad. Un plato de biblia, con unas ricas deliciosas tortillas recién hechas. Y unos deliciosos tacos al pastor. Ok, tacos al pastor. ¿Y sabe qué? También me gustaría probar. Una torta. Perfecto, una torta. Y en el nuevo milenio, sigue cabalcando como triunfante, el rebelde de la corteón. Celso Piña, en su ronda, Bogotá. Los tacos dorados, de birria, el consomé, y los tacos de la bola, que le digo yo. Tacos de la bola. Cada semana. Cada semanita. Así se gasta el cheque entonces. Ves y papa, tu orden. El taco grande, localizado en el corazón de South Central, con dos locaciones para servirles. Y miren que chulada de torta de milanesa, con doble queso y el pan doradito. Les recomiendo la salsa habanero. Esta torta, una verdadera delicia. Para todos mis seguidores. Ahora, unos sabrosos tacos al pastor. Estos, se los super recomiendo. Una explosión de sabores. Por último, una sabrosa birria de chivo con tortillas hechas a mano. Calientita, picosita y sabrosa. Mostrando el fiş. El marco de la bola. El marco de mi villa. El marco de mi villa. El marco de mi villa. Listen to this little guy, get over here, Paco Grandes. So maybe I've been getting the birria to rest because the flavor is nice. Say birria. 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 Roll the R. Yeah, birria, birria. I like the birria, I like the burritos, man. The birria is pretty good right here. Los que vengan a probar nuestra comida, esperemos que les guste. El Taco Grande here in the city of South Central. You are Mexic Papa. Apu.